Es lo máximo que puedes pedir como actriz, estar nominada a los Goya. Encima con mi primera película, yo ya no podía pedir más. Lo que ha pasado ha sido ya como que no me lo... O sea, necesito parar y pensar realmente qué ha pasado. Bueno, pues lo disfrutes. ¿No puedes mandar un saludo a Viendo Movies? Viendo Movies, sí. Un saludo muy grande a Viendo Movies. ¿Cómo te llega el proyecto, Natalia? ¿El de vivir es fácil? Sí. Pues haciendo pruebas, haciendo casting. David me vio en una de las pruebas. Lo que pasa es que yo la prueba me la preparé en Viesi Andaluza. Y no la hice en Andaluz. Y él se quedó como, joder, qué pena, porque esta chica es perfecta para el papel, pero es que estoy buscando que sea andaluza. Y él se creía que era madrileña o no sé. Y luego ya siguieron buscando tal, pero volvieron a mí y ya me preguntaron, pero ¿de dónde eres? Y yo le dije, soy de grano. Y gracias a eso, pues volví a hacer la prueba, la hice en Andaluz, con Frances y aquí estoy. ¿Y qué has aprendido de trabajar con gente como David Trueba o con Javier Cámara? Pues he aprendido todo, absolutamente todo, porque es mi primera experiencia así en el cine con un protagonista y con gente tan grande del cine que lo he aprendido todo, sobre todo la humildad y la tranquilidad de hacer las cosas bien y algo tan difícil, hacerlo sencillo. ¿Hay un antes y un después después de un premio como este? Pues no lo sé. Tendré que verlo. Yo soy la misma, lo que pasa es que tengo esto aquí en el brazo, pero soy exactamente la misma que ayer, que antes de ayer, que antes de hacer la película y no sé, a ver si, no sé. ¿Algún proyecto futuro, Natalia? No, por ahora no tengo nada. ¿Pero quieres seguir haciendo cine o televisión? Yo me gustaría hacer teatro, hacer cine, hacer televisión, como actriz todo me enriquecería, nada me resta. Hay mucho que aprender cuando estás empezando, ¿no? Sí, hay muchísimo. De hecho sigo formándome y seguiré formándome siempre porque esto es una profesión, estamos hablando de la vida humana, de sentimientos, de emociones y hay que estar siempre. Suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta luego, Natalia. Hasta luego.